Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, destacó las acciones que en conjunto realizó el Ejército y la Policía Nacional en las comunas y corregimientos de Barranca Bermeca durante la Semana Santa. Sobre la reducción de los diferentes delitos, esto dijo la funcionaria. Una reducción del 100% en el tema homicidios, en comparación con el año 2017 que fue cero, al 2018 un caso y pues en el 2019 cero. O sea, una reducción del 100%. En lo que tiene que ver con lesiones personales, tuvimos 10 casos que se nos presentaron en la cifra, es un 72% de reducción en comparación con el año 2018. En el hurto a personas, de residencias y al comercio, este fue el balance. El hurto a personas, tenemos una reducción del 74%, el hurto a residencias en un 30%, el hurto a comercio en un 100%, en lo que tiene que ver desde la semana del 15 de abril, que fue la semana mayor, el hurto a motocicletas en un 100%, recordemos que los casos presentados son fuera de esta semana, pero eso también obedece a resaltar a la labor que viene haciendo la comunidad. El gobierno resaltó la oportuna información suministrada por la comunidad, que permitió a la policía la captura de varios sujetos responsables del hurto de un celular y una motocicleta. Lo que genera que sea muy satisfactorio estas cifras que nos dejan una semana con total tranquilidad. Álvarez reiteró el buen comportamiento de los ciudadanos durante las Pascuas.